Estoy con el entrenador de Escuela Palermo, que lograron un empate ante el conjunto de PW Montevideo por 2 a 2. El señor Álvaro Apólito, jugador profesional, que ha pasado por equipos del medio. Acaba de terminar el encuentro, un poquito intenso y caldeado, pero no ha pasado a mayores circunstanciales de la liga universitaria. Las variantes, las expulsiones y los goleadores despiertos te dieron el empate. Álvaro, ¿con qué sensación te quedan estos 90 minutos? Creo que un poquito del sabor amargo, porque capaz que hicimos más para llevar el triunfo. Tuvimos bastante chance el gol, pero errores mínimos en la defensa y la falta de definición nos costó el partido. Supiste aprovechar el hombre de más, fuiste a buscar el empate, lo consiguieron y en el mejor momento de Escuela Palermo toman el segundo gol, que les costó salir a buscar el empate, pero lo consiguieron y faltando nada, si se jugaron unos minutos más, capaz que hasta lograban la victoria. ¿Qué es lo que sigue en Escuela Palermo, Álvaro? Y sí, ahora a pensar en el partido que viene, este ya terminó, como te dije, el problema es nuestro, nos costó, nos costaron dos puntos, veníamos bien. Igual, sirve, suma y hay que seguir para adelante. Muchas gracias Álvaro por la nota y bueno, a seguir con los éxitos y con los triunfos, ojalá que sean para Escuela Palermo en esta divisional y en esta temporada 99 de la liga universitaria de deporte. Dale, muchas gracias.